Señor Presidente de la República, don Ollanto Malatazo. Señora Vicepresidenta y Paisana Marisol Espinosa. Señora Ministra de Inclusión, señor Ministro de Vivienda, señor y amigo alcalde de la provincia de Ayabaca. Permítame hoy día, en este bello, este bello día, esta bella mañana aquí en Ayabaca, que mi primer saludo sea en esta antesala del Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres ayabaquinas que hoy día nos acompañan aquí en esta ciudad. Y por supuesto a las limeñas también y a las piranas. Decirle, señor Presidente, que es un honor para nuestra región el poder compartir hoy día, bajo la luz del cautivo de Ayabaca, esta sesión descentralizada del Consejo de Ministros. Una práctica donde todos podemos, los alcaldes y autoridades regionales, podemos conversar directamente con usted y con sus ministros para hacerle de conocimiento no solamente de los problemas que tenemos y que todos buscamos solucionarlos, sino también hacerle conocer los grandes proyectos que tenemos para el desarrollo de cada una de nuestras provincias de la región de Piura. Y Ayabaca, esta provincia generosa, hermosa, sede y casa del señor cautivo de Ayabaca, no puede quedarse atrás. Venimos trabajando con obras para poder integrar a la provincia a todo este gran mercado nacional e internacional. Seguimos trabajando en la carretera de Paima a Ayabaca, una obra muy importante para todos los ayabaquinos. Pero queremos decirle también que así como sus ministros y usted, y usted, señora Vicepresidenta, escuchan a la población, el alcalde y el gobierno regional también lo hacemos. Y ya comenzamos a trabajar el perfil para ampliar el centro de salud de Ayabaca porque se merece un hospital de la categoría para atender a la población de Ayabaca en ese acceso y ese derecho a la salud que tiene. Nuestro municipio hospital, dije centro de salud va a ser hospital, perdón. Lo que sucede, lo que sucede es que el presidente me ha traído el helicóptero y yo ahí piloteando y ando medio movido, pero del centro de salud hospital va a ser hospital acá en Ayabaca. Por eso, señor presidente, con el apoyo del Ejecutivo, estoy seguro, no nos cabe ninguna duda a las autoridades que seguimos reunidas ahí viendo los proyectos que vamos a contar con el apoyo de usted y de los diferentes sectores. Porque lo que estamos pidiendo son proyectos sostenibles, son proyectos que pegan directamente en ese gran deseo suyo de inclusión social y que todos los presidentes regionales lo hemos hecho propio. Esos son los proyectos que queremos desarrollar de agua, de desagüe, tratamiento de aguas para que la población tenga acceso a ese derecho fundamental al agua y al mismo tiempo tenga derecho al acceso a la salud. Por eso, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por escoger a Ayabaca y escoger a su región, la región de Piura, como sede de este Consejo Descentralizado de Ministros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ayabaca, de mando al señor presidente de la República. En el año 1782 se empezaron a construir los cimientos de lo que hoy es el santuario. 231 años después recién obtiene su título de propiedad. De la iglesia Nuestra Señora del Pilar, santuario donde se genera la imagen del señor cautivo de Ayabaca que por fin, después de 231 años, cuenta con un título de propiedad. Esta iglesia se comenzó a construir el año 1782. Agradecemos al reverendo padre Wilmer Niño Merino por su presencia. Muchas gracias. Invitamos al señor César Eli Jiménez Mija, quien es vigilante del asentamiento humano Pueblo Libre Setapa, quien tiene tiempo de posesión de 20 años para que reciba su título de propiedad de manos del ministro de Vivienda, Construcción y Asentamiento, señor René Cornejo. El ministro de Vivienda, René Cornejo, hará entrega al señor César Eli Jiménez Mija de su título de propiedad en el marco del programa de formalización de los predios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Asentamiento a través de COFOPRI. En total son 493 títulos los que se entregarán el día de hoy y esto corresponde a este programa que busca la formalización de los títulos de propiedad de todos los usuarios. La señora Cristóbalina Córdoba Julca también recibe su título de propiedad. A partir de hoy también podrá ser sujeto de crédito, ya que el título de propiedad le permite tener acceso a las entidades financieras. Finalmente, el asentamiento humano Santa Rosa, quien tiene tiempo de posesión 30 años, él es agricultor a que reciba su título de propiedad de manos del presidente de la República, Ollanto Malatazo. Otro de los beneficiados con esta entrega de títulos de propiedad, después de 30 años de posesión, es el agricultor Francisco Mijaguanca, quien recibe de manos del presidente el documento que luego acredita como dueño del predio que actualmente posee o actualmente figuraba como posesionario. Ahora ya es dueño de su predio y podrá también acceder a créditos financieros, a tener ventajas en cuanto al ingreso o al acceso a entidades financieras para poder mejorar sus condiciones de vida. A continuación, el señor presidente y su distinguida comitiva harán entrega simbólico de uniformes escolares a representantes de tres localidades en la provincia de Ayabaca, los que han sido adquiridos en el marco del programa Compras a Mi Perú del MIS. Es el niño Miguel Abad Aguilar, de 7 años, del distrito de Ayabaca, quien recibe su uniforme de mando al presidente de la República. El presidente hace entrega del uniforme escolar al niño Miguel Abad Aguilar. Esta entrega de uniformes forma parte del programa Compras a Mi Perú, que impulsa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. A continuación, invitamos a Leslie Tronquio Jiménez, de 11 años, de hoy en día, a que reciba su uniforme de mano del presidente de la República. La señorita Leili, la niña Leili Tronquio Jiménez, también de 11 años, va a recibir su uniforme. Ella proviene de la comunidad de Ollería. Leili Tronquio Jiménez, de 11 años, del distrito de Azul, informe a esta niña, Leili Tronquio Jiménez. Invitamos a Petty Morocho de Axayanga, de 7 años, del distrito de Azul, para que reciba su uniforme de mando al señor presidente de la República. La niña Betty Morocho, de 8 años, que viene de la localidad de Azul, también recibe su uniforme escolar. A continuación, palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo.